y se arranca la competencia en esta alargada de los 6 cilindros comienza bien en la prueba de llantas como llantas como en el sector de Honda pasan por esas vigas sin ningún problema y es importante destacar como les decía hace un rato que esta es la simulación de un tradicional paseo que se hace en la montaña, estos aficionados a esta disciplina deportiva pues esto nace también justamente cuando grupos de amigos en diferentes sectores del país se juntan para hacer paseos por la montaña de 1, 2 y 3 días y esta es la simulación de un paseo por la montaña pero rapidísimo sacando el agua ya en la poza Toyota, el número 23 conducido por José Félix Corrales y el número 68 se estime ahora se están acercando bonito pin que se va a dar comienza el ascenso en el sector PINZOIL ascenso ascenso PINZOIL lo hace bien lo hace bien comienza podría darse bonito pin que en este momento aquí el portón trabajo de los copilotos trabajo de los copilotos aquí se viene se viene el copiloto ahora el trabajo de los copilotos lo va muy bien pero enseguida el número 23 se trata de